Agradecido por el cumplimiento, por el cumplimiento, por el cumplimiento, por el cumplimiento. Por la humanidad, por la humanidad, por la humanidad, por el cumplimiento de la misericordia. muy activo, gente buena, positiva, muy amable, extrañable, son amigos, son buenos, de los buenos, los mejores, los mejores, los mejores, y Andaló, y Andaló, y Andaló, y Andaló, Paracoto, les saluda, les saluda, les saluda, a través, a través, a través, de los niños, de los jóvenes, adolescentes, jóvenes, y padres de familia, y padres de familia, con amigos, de la policía, nacional, del Perú, del Perú, y Raba, y Raba, y Raba. Un poquito más, un poquito más, y el más. ¡Firmes! 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 ¡Izquierda! ¡Deje de moverte! ¡Listo! ¡Deje de moverte! ¡Está dando parte! Tenemos al frente a nuestro alcalde Desintiendo de Yatoló Lo vamos a conocer a la hora que Se haga presente a todos nosotros Los recibimos con votos de aplauso ¡Vamos! Muy buenos días Que hoy nos ahorran con su presencia Soy el profesor Víctor Montezal Ávila Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yatoló Y en esta oportunidad tan complacidos Con la presencia de cada uno de ustedes El día de ayer Tomábamos contacto con el superior Que viene monitoreando Este bonito grupo humano Como amigo de la Policía Nacional A través del Club de Menores Quiero aprovechar la ocasión Para saludarles a cada uno de ustedes Para felicitarles por participar De este Club de Menores Y de manera especial A los miembros de la Policía Nacional Que no solamente trabajan Para garantizar la seguridad ciudadana Sino también que están formando Ciudadanos con alto espíritu de civismo Y por consiguiente también Fortaleciendo el cuerpo y la mente De cada uno de ustedes Una labor tan hermosa Una labor tan digna Tan noble Que debe imitarse De repente en todos los pueblos De nuestro país Ustedes han tomado la delantera Queremos reconocer Queremos reconocer ese esfuerzo Como gobierno local De repente no tengamos condiciones Grandes que ofrecerles Les hemos ofrecido humildemente Un ligero refrigerio Y espero que sea de su agrado Niños y adolescentes Saludar también A los padres de familia Que están acompañando A esta bonita delegación Y decirle superior a usted Y al cuerpo policial Que forma parte De este gran elenco Seguir fortaleciendo Que la sociedad Ha de tener La mejor evaluación Y el mejor respaldo Para cada uno de ustedes Bienvenidos a Ayantoló Y pásenlo bonito En el entorno Que tengamos de repente De nuestra jurisdicción Bienvenidos Gracias 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 Yo la escucho Gracias Gracias ¡Mirme! ¡Totos! ¡Var a sentarse! ¡Un, uno, dos! ¡Den, cuatro! ¡Dejen de hablar! ¡Dejen de hablar! ¡Vamos, ven! ¡Dejen de hablar! ¡La madre, por acá! ¡La madre, por acá! ¡Para la madre, por acá! ¡Vamos, ven! ¡Dejen de hablar! ¡Señor, más! ¡Un, una, una! ¡Vamos! ¡Rebañar! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ni, cede un poco más! ¡No se puede ser! ¡Vamos! ¡No se puede ser! ¡Muchas! ¡No se puede ser! ¡No se puede ser! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie comen! ¡Nadie comen! ¡Holera! ¡Nadie comen! ¡Hay que dar gracias! ¡Nadie comen! ¡Nadie comen! ¡Nadie comen! ¡Nadie comen! ¡Ya comen! ¡Oye! Ya voy a traer. ¡Jajaja! ¡Todo siempre! ¡Aya! ¡Fa te need! ¡Buen provecho! ¡Aquí va! ¡Todo está rico! ¡Aquí va! O Teresa de Jesús O Rosana Milagro O Tilde Rebeca ¡Mamá! 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 ¡ prick! Al secundí Inc. ¡Mamá! ¡Acada, médica! ¡Mamá! 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 ¡Hay poco! No era nada, no era una novedad. Tiene que ser en bus. ¿Está bueno? Sí, está delicioso. Gracias. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Está bueno. Está riquísimo. ¿Está bien? ¿Qué furia nos te le pisa? ¿Hm? ¿No? ¿Ya? A ver. Gracias. ¿Está rico? Muy rico. Que bien, que bien. Gracias. Gracias. Un, dos, tres... ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Vermes! 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 ¡Deje de hablar! ¡Alíñense! ¡Vermes! ¡Mais! ¡Nos detenemos en la puerta de la comisaría! ¡A la puerta de la comisaría! ¡Nos detenemos en la comisaría! ¡En la comisaría nos detenemos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Gracias! A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Queda claro para ustedes que en el distrito de Llantalo ha cambiado demasiado el objeto, está muy hermoso y como lo ven se ha modernizado rápidamente. No fue así en aquellos años de setas cuando yo llegaba por acá, era colocar unas camitas hacia abajo. ¡Gracias! Un aplauso para el comisario. ¡Gracias! Gracias.